Cristo te llama que vengas, si ya te sientes cansado Cristo en sus brazos te espera, si tú le buscas a él Dios es amor, Dios es amor Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en él Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en él Vence las dificultades y a Cristo dale tu vida No le desprecies, él te ama, Cristo el Divino Rey Ahora es tiempo que pienses y de Dios busques los bienes Tal vez se te hace imposible, el guardarte en santidad Dios es amor, Dios es amor Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en él Del que vive el amor, vive en Dios y Dios en él Gracias por ver el video